Música Tras dos meses el equipo de la Delegación Municipal de Patrimonio de Lucena ha dado por finalizada las labores de restauración sobre la pequeña escultura del Niño del Coso cuyo resultado final se ha mostrado esta mañana en el Palacio de los Condes de Santa Ana Pese a que en un principio se contempló la idea de devolver esta pieza a la ubicación donde se retiró finalmente se ha descartado esta posibilidad tras comprobar que está realizada en hierro fundido un material bastante débil y no en bronce como se pensaba aun así el alcalde de Lucena Juan Pérez ha planteado otra alternativa Entonces lo que se está barajando creo que me lo podría confirmar en este caso Daniel es la posibilidad de hacer una réplica en bronce para poder ubicarla en esa parte donde ha estado siempre ubicada, donde la recordamos la parte suroeste del Coso a fin de poder preservar esta escultura original bueno pues en este caso en las dependencias o en la sala expositiva que podamos habilitar en un futuro próximo Así lo han considerado también oportuno los técnicos que han trabajado en esta restauración como es el caso de Miguel Ángel Borrego quien ha dado más detalles sobre esta intervención En primer lugar pues una limpieza de las sucesivas capas de repinta que tenía la escultura durante muchísimos años pues se creía que a lo mejor pintando capa sobre capa pues así se iría a conservar y lo que ha hecho es pudrir la escultura por dentro de tal forma de que el óxido ha ido corroyendo mucho el material de la escultura y se ha tenido que hacer una limpieza en profundidad tanto de la superficie externa como de la parte interna inhibir todo ese óxido con productos en el interior se ha hecho con ácido tánico y en el exterior se ha hecho con benzotriasol y posteriormente después de las sucesivas limpiezas pues se ha vuelto a consolidar la escultura que vino en pésimas condiciones en varias partes gracias a los servicios operativos también del ayuntamiento que han contribuido con la soldadura de las piezas que estaban bien desprendidas y las que estaban en peligro de desprendimiento también y después de ello pues se ha recompuesto con resina y posis aquellos orificios más pequeños y se ha aplicado finalmente una capa de protección En este sentido Miguel Ángel Borrego ha destacado la importancia de la conservación preventiva como mejor manera para alegar esta obra icónica con 130 años de antigüedad a las generaciones futuras a las generosas creaciones gracias por ver el video ¡Gracias por ver!